Dime que te llevo En el tono que lo haces A leer tus mensajes Algo ha de haber sucedido Que nos hizo cambiar el camino Lo sabes Antes de morir Al pasado Quisiera yo pedir Hay algo muy tuyo Que quizá no quieras decir Déjalo así Mejor Sobran mil pretextos Para ya no verlos Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No tiene caso seguir Tú no te quieres Comunicar Ya ves que no era yo Quizá tampoco tú Déjalo así Y algo que no sabes El amor no se pide El amor no se pide y mucho menos se da A cambio de nada Ya ves que no eras tú Tampoco era yo Es mejor así Guardar tus palabras Para qué disculparse Para no decirnos nada Total Es mejor así Ya no te nace Ya no queda Ya más que decirnos Solo esta canción Solo esta canción Lo eres tú O beautiful Lo quiero Ya no te Seso No te lindo Yo No te